Hola Hugo, buenas noches. Luciano Cofano, estamos en vivo para todo Boca. Bueno, preguntarte cuáles son tus primeras sensaciones de un partido en el que a Boca se lo vio un poco espeso y se lleva un empate contra Central Córdoba en esta cancha. Gracias. Bueno, las sensaciones fueron diferentes de un tiempo al otro. Lo hemos visto de esa manera. Jugamos un gran primer tiempo con situaciones y el segundo tiempo nos costó un poco más. También tengo que admitir eso. Y creo que Central Córdoba nos cerró los espacios. Y ahí es donde nosotros no encontramos justamente esa fluidez que tuvimos el primer tiempo. Hugo, acá en el fondo, estamos en vivo para The Sports. Te quiero preguntar, ¿qué buscaste con los cambios? ¿Cómo lo viste a Nicorsini? Bueno, con los cambios, como dije, necesitaba aire fresco, con Ceballos por derecha, su habilidad, su esparpajo para jugar. Y Nico lo hizo bien, lo hizo bien y necesitaba una ayuda, por eso también puse a Miguel para jugar con doble nueve prácticamente. Y la verdad que, bueno, nada. No pudimos lograr desbordar para tirar centros o para llegar con situaciones de gol. No lo pudimos hacer. Quizás algún remate tuvimos el segundo tiempo y nada más que eso. Hugo, buenas noches. Estamos en vivo por Radio Mitre. Te quiero preguntar por un jugador en particular, por Luca Langoni, que terminó el año pasado siendo protagonista, posiblemente de los jugadores más destacados, goleador del equipo. Y me da la sensación que ahora que comienza el año, no sé si corre desde atrás, pero por ahí no tiene tantos minutos. Quiero preguntarte si es por una disposición tuya, si es porque por ahí físicamente le falta. ¿A qué refiere esta situación? No, Luca, más allá de todo lo que vimos y nos dio Luca el año pasado, que estamos muy contentos. Yo, feliz. Pero a Luca lo vamos a llevar despacio. Yo quería recuperar jugadores. Fue una pretemporada dura para todos. Y Luca es un jugador que necesita espacio para jugar. Y cuando encontramos equipos que nos generan doble línea de cuatro, se complica. Pero bueno, va a tener su oportunidad. Si preocupa eso, va a tener su oportunidad. Es un lugar, es un jugador tremendo. Y bueno, nada. De a poco. Hugo, buenas noches. Acá Petro Cabochev. Estamos en vivo para Radio Continental y somos Boca. ¿Dónde estás? Acá. Acá al final. Ah, Petro. ¿Hugo te sorprendió en algo el planteo del rival hoy? No, no. Sabíamos, lo habíamos trabajado en la semana. Leo es un técnico que trabaja bien los equipos. Y sabíamos cómo nos iban a plantear. Igualmente nosotros, en primer tiempo, nos faltó esa puntada final. Nos fuimos precisos porque situaciones de gol creamos todos los primeros 45 minutos. Y bueno, quizás nos entró un poquito a la desesperación del segundo tiempo porque se cerraron mejor ellos y nos jugaron de contra. Hugo, estamos acá en vivo para el show de Boca. Recién hablabas de Langoni y decías que no lo pusiste porque no había espacios y precisamente Langoni necesita espacios. Generaron situaciones hoy, tuvieron muchas situaciones, no pudieron convertir. Bueno, sabés que cuando no se convierte, la gente empieza a pedir por apellidos que habitualmente están en el banco, ¿no? Siempre pasa en el fútbol, es más viejo que el fútbol. Sí, sí, entiendo la gente. Todos queremos ganar. Yo primero que nadie. Pero también los jugadores, hay algo realmente importante para ellos que es la confianza. Yo les tengo que brindar confianza. Se vamos a la segunda fecha, recién no nos desesperemos. Este, tranquilidad. Los jugadores que la gente quiere ver van a tener sus oportunidades, sin lugar a duda. Es un año muy largo, con muchas competencias. Así que nada, para mí al jugador primero le tengo que dar confianza. Y después, a través de ello, espero el juego de ellos fundamentalmente adentro de la cancha. Hugo, acá atrás, estamos en vivo para Disporradio. Te quiero consultar cómo viste los primeros minutos de Miguel Merentiel, cómo ha trabajado en estos dos días con el equipo, y si la idea que tenés en cuanto al centro delantero, justamente hablando de Miguel, va a ser siempre acompañando a un 9, o lo podemos también ver a él jugando como único delantero. No, Miguel es un jugador importante, ya lo conocemos. Él estuvo entrenando, está bien físicamente, y se tiene que incorporar a un grupo donde la mayoría ya se conoce. Así que nada, es un trabajo mío día a día, para que él se pueda encontrar lo antes posible con el grupo. Pero sí lo tengo en cuenta. No te puedo decir si doble 9 o 9, pero sí lo tengo en cuenta. Hugo, estamos, Iván Tricarico, estamos en vivo para Boca es Boca. ¿Por qué terminaste el partido con cuatro delanteros? Prácticamente, yo en el partido, la lectura de juego es ir por afuera, terminar con Nico Orsini y con Miguel por adentro, buscaba que Ezequiel, Sebastián puedan debordar, cosa que no costó, costó mucho. Pero bueno, esa era la idea, poder debordar y llegar con algún centro hacia ellos. Nico es un jugador que le ha ido muy bien ganando en pelotas aéreas. Y Miguel, creo yo, es un jugador que se acopla bien como segunda punta y puede lograr algún rebote. No tuvo la oportunidad, pero ese fue el intento, poder abrir la cancha y poder llegar por los costados. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Estamos en vivo para Boca de Selección con Daniel Moyo por Radio del Plata. Hace unos partidos atrás yo te había consultado si vos estabas buscando en alguien en particular ser el generador del fútbol y vos me dijiste, yo quiero que todo el equipo genere fútbol. ¿Hoy has logrado eso o estás encontrando en Oscar Romero ese hombre que te genere el fútbol que vos necesitás? No, yo no le puedo cargar toda la responsabilidad a Oscar. Oscar es un jugador que nos puede dar muchísimo, necesita confianza, le gusta jugar con la pelota, pero la idea es encontrar al equipo, que él se sienta cómodo en un equipo fluido. Creo que el primer tiempo tuvimos esa, por el momento del primer tiempo y muchos minutos del primer tiempo tuvimos esa fluidez y por eso fueron las situaciones que creamos. Quizá el segundo tiempo cambió el cansancio, un poco la desesperación y esas cosas lo tenemos que manejar. Hugo, acá estamos en vivo para el canal de Boca. Quería preguntarte en esta ocasión por el chiquito Romero. El último penal que él había atajado fue en el 2017, hoy lo hizo muy bien de nuevo y fue un refuerzo en su momento muy cuestionado. Quería saber cómo lo viste hoy en su partido y cómo viene trabajando hasta ahora. No, Sergio, la verdad que no puedo hablar de los cuestionamientos que le han hecho. Es un grandísimo arquero y hoy demostró que en un momento difícil del partido pudo sostener y atajar un penal. Todo esperaba, toda la gente esperaba que lo haga, lo hizo. Y yo, como lo veo todos los días, lo veo cada vez mejor. Es un arquero prácticamente con una experiencia notable y lo está demostrando partido a partido. ¿Qué tal, Hugo? Eduardo Martínez. Hola, Eduardo. ¿Cómo te va, Hugo? El otro día te pregunté sobre la mejoría en el juego. Me dijiste que te preocupaba y que ibas a tratar de que el equipo mejorara. Más allá del resultado, ¿hoy te vas conforme con el juego? ¿Más de lo que mostró Boca la semana pasada? Mira, hemos mejorado, hemos tenido situaciones y eso tiene que ver... La situación tiene que ver con el juego. Entonces, tenemos que seguir sosteniendo eso. Es un trabajo que, como entrenador, lo tengo que hacer, seguir sosteniendo ese juego que queremos. La verdad que a veces el rival te pone oposición y contra eso tenemos que trabajar. Eso es indudable. Y eso lo tengo que hacer día a día porque generalmente a Boca muchos partidos que vamos a tener le va a pasar esto. Pero la verdad que tenemos que seguir de esta manera como hicimos el primer tiempo. Yo me quedo con el primer tiempo y parte del momento del segundo. Por eso te hablo que los partidos duran 90 minutos y ojalá lo podamos llevar a cabo la cantidad de minutos posible, ese buen juego y todas esas posibilidades de opciones de gol que tenemos. Que la próxima ojalá la podamos concretar. Última pregunta. Hugo, acá. ¿Qué tal Gonzalo Zuli? Estamos en vivo para Cadena Genaise. Hablaste hace un ratito de la confianza que le generás a los jugadores al repetir equipo. Y yo te quiero preguntar porque también lo que se ve es un cambio en cómo venías haciendo los cambios justamente las modificaciones dentro del partido del año pasado a este año. El año pasado se los veía más rápidos. Hoy va el segundo partido y son 20 minutos lo del segundo tiempo que esperas para hacer los cambios. ¿Tiene que ver con lo mismo? ¿Con generar confianza en el equipo y esperarlo y darle la oportunidad a los que están jugando? Totalmente. El jugador vive de la confianza. Si yo le saco esa confianza soy responsable que la mayoría se sienta de la misma manera. Pero sí, quizá el año pasado no es comparación porque tuvimos un tiempo de pretemporada de trabajar. Se van a ir soltando cada vez más. Pero nada más. Es eso. Darle confianza partido a partido y que ellos después demuestren cada vez que tienen la camiseta lo que pueden hacer. Bueno, gracias Hugo por tu tiempo. Gracias gente. Muchísimas gracias.